Y que si antes del partido me dicen si firmaba tener tantas ocasiones de gol como en este partido lo hubiera firmado, pero esta vez el rival ha marcado un gol, nosotros no hemos sido capaces de marcar ninguna de las ocasiones y es un resultado que refleja la igualdad en el terreno de juego. Creo que, creo no, estoy seguro. Es la primera vez en la competición que el Dortmund va a jugar su segundo partido fuera de casa. Es la primera vez que nosotros vamos a jugar nuestro segundo partido en casa, con lo cual son escenarios diferentes y nuevos. Nosotros ahora ya no tenemos nada que perder, es más, independientemente del resultado, habríamos ido a ganar el siguiente partido. Creo que todo lo que ha rodeado el partido por parte de las aficiones, ambiente excepcional de los aficionados alemanes y también excepcional de nuestros 3.000 parisinos cantando todo el partido y animándonos. En París será la inversa, estaremos respaldados por nuestro público y solo hay que pensar en recuperarse, en mejorar algunos aspectos del juego, pero, repito, hubiera firmado generar el número de ocasiones que hemos generado y lo claras que han sido para marcar, pero luego hay que estar un poco más efectivos para conseguir otro resultado. Será abierto como este partido, sin ninguna duda, y veremos qué versión damos. No tengo ninguna información, más allá de la que los doctores nos han dicho, no ha podido continuar. Queda a la espera de informes médicos. No sé realmente. Claramente nuestro objetivo era presionar, claramente el Dortmund es un equipo que con el balón es capaz de jugarte pases cortos, pero a la vez tiene un jugador como Fulcrook, un jugador muy alto y poderoso para jugar balón largo. Hemos intentado protegernos en ese lado derecho nuestro, izquierdo de ellos, y permitir un 2-1 contra Bradley y Barcola para estar en disposición de cada balón largo, tener o a nuestro lateral o a nuestro interior con posibilidades de ayudar para defender esos balones largos. El Dortmund es un equipo muy bien trabajado, tiene esas dos opciones. Si no le presionas bien, es capaz de salir jugando. Si le presionas bien, juega balón largo. Bueno, creo que el partido ha estado muy igualado, muy disputado. Nosotros hemos, quizás en la primera parte, estado un pelín menos intensos en ataque, sin generar de verdad peligro. La segunda ha sido totalmente diferente. No hemos cambiado nada tácticamente, pero los jugadores no son máquinas ni robots que tocas un botón y funciona todo como siempre. Creo que la primera parte nos ha faltado un poco de entidad para afrontar a sus defensores y para ir con la mayor intensidad y jugar fuera de casa. En un ambiente como este necesitas de ser más incisivo en ataque. La segunda parte, sin cambios tácticos de ningún tipo, hemos generado mucho más. El rival también ya tiene algo que defender, va ganando 1-0 y busca más transiciones. Creo que la segunda parte, en intensidad, en cuanto a espíritu de los jugadores en ataque, fue mejor. Pero no tiene nada que ver con la táctica en este caso. Simplemente en momentos del partido y contra un rival de este nivel, creo que es lógico que haya esta igualdad, como habéis podido ver hoy. Creo que hemos tenido ocasiones claras como para poder empatar el partido, sin ninguna duda. Hoy había 3.000 parisinos aquí que no han parado de cantar en todo el partido. Los hemos escuchado a cantidad. En París habrá 50.000 o 47.000, habrá 3.000 alemanes. Nosotros lo único que vamos a asegurar es que no damos un balón por perdido hasta el minuto 98. Ese es nuestro objetivo, que nuestros aficionados se sientan orgullosos de nosotros. Lo vamos a intentar hasta el final y ahora mismo nosotros ya no tenemos nada que perder. Solo podemos ganar una final. Ese es el objetivo. ¡Gracias!